Hoy en TV Notas TV La madrugada del miércoles 12 de junio fue hallado sin vida en Torreón, Coahuila, el hermano de Pablo Montero, Javier Hernández. De acuerdo con la Procuraduría, el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca. El otro hermano del cantante, Efraín el Chato Montero, fue quien se encargó de identificar el cuerpo y llevar todos los trámites pertinentes. Hace cuatro semanas Florencia de Saracho supo que estaba embarazada a casi un mes de casarse con el empresario Santiago Aguirre y ahora nos enteramos que la boda que preparaba para el 8 de junio en Sonora para que su padre Jaime de Saracho pudiera acompañarla se canceló debido a que la actriz ha sufrido molestias en su embarazo. Tras 10 años de relación, la actriz Alejandra Ley y su pareja Marlene Tobar mantienen una linda unión amorosa, la cual aún no apaga la llama de la pasión. Captamos a la pareja en el estreno de Hard Candy en la Ciudad de México, donde estuvieron muy cariñosas. Tremenda sorpresa nos llevamos al enterarnos que los vetos en la televisora de San Ángel siguen y es que se dio a conocer que Juan José Ulloa tiene negada la entrada a la empresa. Todo esto sucedió cuando el conductor se dirigió a cobrar un par de programas que aún no le habían depositado, pero ¡oh! gran asombro se llevó al decirle a los guardias del lugar que no podía entrar. Zac Efron, quien se diera a conocer por las películas de High School Musical en Disney Channel, está demostrando que su imagen tierna quedó en el pasado, pues se reveló que el histrion intentó hacer un trío en Texas. El hecho sucedió cuando Efron asistió a una fiesta en la que se emborrachó e intentó irse a una habitación con una bailarina exótica y su amiga. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba TV Notas MX. Además, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV. ¡Suscríbete al canal!